¿Qué tal Victoria? Efectivamente la Universidad Tecnológica de El Salvador reveló la última encuesta realizada el 22, 23 y 24 de noviembre en la que el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional encabeza la preferencia electoral sobre el partido Arena y sobre el movimiento Unidad. La diferencia es de seis puntos. Si las elecciones fueran este día, ¿por cuál partido político votaría? Nivel de memoria y espontáneo. 39.3, FMLN. 33.4, Arena. Hay una diferencia de seis puntos entre el FMLN y Arena. Unidad, 13.7, que es muy parecido al que obtuvo en la otra espontánea de memoria, tiene una diferencia de casi 26 puntos respecto al FMLN. De los tres partidos políticos, quien tiene el mejor concepto de que están desarrollando una campaña política es el FMLN. Tiene casi 36% de los encuestados. Tiene una diferencia de seis puntos sobre Arena y casi una diferencia de seis puntos sobre Unidad. Victoria, las elecciones presidenciales se celebran el próximo 2 de febrero y según la Universidad Tecnológica, si las elecciones fueran hoy, habría una segunda vuelta. Habría que ver la tercera fuerza, que es el movimiento Unidad. ¿A qué partido respaldaría? Y ahí se inclinaría definitivamente quién va a gobernar El Salvador en el próximo quinquenio. Voy a volver ahora al estudio contigo, Victoria. Adelante.